Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squad Busters. Pero es que hoy no voy a enseñar el juego todavía. Hoy tengo una sorpresita. Hoy tengo aquí una mochilita oficial de Squad Busters que me ha dejado mi amigo Wifi, que vino a ver la final de la Champions a casa y me dejó este paquetito aquí, ¿vale? Para que os lo pueda enseñar, la verdad, una mochilita típica de las que se dan ahora. Verdecita, sí, rosita, de buena tela, de buena calidad, la verdad, me ha sorprendido. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues tenemos la camiseta con la que iban todos los creadores de contenido en Helsinki para el lanzamiento oficial del jueguito. Una camiseta simple, la verdad, con el logo de Squad Busters y por detrás no tiene nada. Una etiquetita aquí también de Squad Busters, muy bien, muy chula. La verdad, se le ve de buena calidad también, me ha sorprendido. Tengo por aquí, debería tener por aquí, una chapita. No sé si se ve, ahí está, del barbarito. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Otra chapita más de la gallina, ¿vale? Una chapita de Selly. Sí, que la verdad, esto estaría guay el sortearlo, ¿no? En el canal. ¿Qué opináis vosotros? ¿Debería sortearlo? ¿Qué retos pongo? ¿15 likes? Para los que me seguís, sois muy pocos. Enseguida uno de vosotros me podéis dejar el país del que sois en comentarios para ver si me planteo o no el sortearlo. Pero primero, lleguemos a este vídeo a 15 likes. Una chapita del matón y para mí la joya de esta bolsita es que me ha flipado, me queda bien y todo. Yo que soy grandote, la verdad, pensé que sería algo más justa, pero es una talla L, pero es que me queda perfecta. Una pedazo cazadora blanca con el símbolo de Squadbusters, con Squadbusters detrás, la verdad, muy chula. Es como un cortavientos de estos y muy bien, me queda bien, me queda bien, la verdad. Y tiene un detalle que me ha molado, donde está, en una de las mangas, tiene un detalle espectacular por parte de Supercell a la hora de diseñarlo. A ver, lo pongo así, ¿vale? No, lo estoy tapando aquí. Lo tenemos por aquí. Los simbolitos de todos los juegos de Supercell hasta ahora. ¿Vale? Que viene siendo el escudo de Clash of Clans, la corona de Clash Royale, la estrellita de Brawl Stars, de la bomba de Boombich y las verduritas de High Day, las plantitas de High Day. La verdad, esto no lo sorteo ni de broma, ¿verdad? No lo sorteo. Podría sortear un par de chapas, las que no quiera mi querido hijo, y luego la mochila también la puedo sortear, que tengo 50.000. Y la camiseta incluso con el perfume de Wizards, porque la verdad es irreconocible su colonia. Se nota que vino directamente de allí y no le dio tiempo a lavarla, pero huele a él, pero vamos, yo que lo conozco. Es su colonia desde hace años, la verdad. Y nada, una vez he enseñado esto, que la cazadora me flipó, el cortavientos me flipó. Ahora, hace un calor que te mueres, no lo voy a utilizar, pero me molará usarlo. Vamos a pasarnos al jueguito, ¿vale? Después de esto. Tengo el pase de gemas para recoger muchas cosas, 3 cubos, 3.000 de orito, Selly mágica, 20 martillos, 3.000 de orito, 2 llavecitas de fusión, un cofrecito especial que no me va a dar nada del otro mundo. Vamos para allá. Seis médicos y un tiquecito para abrir ahora, un cofrecito. Y tengo que deciros, no conseguí al final las piñatas, ¿vale? Hice el directo y todo eso, pero no conseguí las piñatas porque el fin de semana con la final de la Champions y todo, no he jugado apenas. Y ayer me salió lo de Tara, me salió de 12. De 12. Dije, ¿pero qué quieres que esté aquí una hora y pico jugando solo para abrir esto y comprando? Claro, tiques que yo siempre los compro, pero aún así no me parece muy allá. Me parece bastante exagerado por parte de Supercell hasta 12. El próximo que veo va a ser 15. Toda la pantalla haciendo scroll y todo. Vale. Otro cofrecito especial de Super Big especial que me das. Dynamite. Vale. Lote de emojis que nadie quiere, nadie usa. No sirve para nada. Pues mira, eso que me llevo. Bueno, cofrecito épico. De hecho, fíjate que no le importa a nadie en este juego lo de los emojis que no ponen ni ofertas para comprarlo, como en Clash Royale y el Brawl. La verdad, 10.000 doritos más que nos llevamos. Cofre especial. Ostras, aquí vienen 4 más 5 más 4. Uf, aquí van a venir bastantes, ¿eh? 14, pam. Vale, tenemos aquí para mejorar a Dynamite. Es que viajes de squad ya vamos bien de nivel, ¿eh? 78. Nos quedan aún 22, que piden muchísimo para mejorar. Ah, me queda otro. Un Rey Berberito. Vamos allá. Ahora, que estamos a 26 de conseguirlo subir. Vamos a jugar. Bueno, vamos a enseñar aquí los emojis. Que tenemos 51 de 162. Una barbaridad. Y nada, vamos a jugar una partidita. Y voy a dejar el videito por aquí. Yo creo que es más que suficiente por hoy. No hay ningún personaje con brillitos. Así que, nada. Aquí en novedad, ya os enseñé lo de la super oferta esta. Que te dan un super de cada uno de ellos. Si no tienes ningún super, si acabas de empezar, pues bueno, igual te lo puedes plantear. Pero yo teniéndolo, paso. La verdad. No os voy a negar. Los 25.000 de oro por 2 euros y medio también puede estar bastante hechizo. Tengo la chica tanca aquí. Que la verdad, en uno de los cofres que me ha tocado ahora, me podía haber salido. Tenemos al mercader. Vamos a por el mercader Y. Vale. Perfecto. El mercader es... Perfecto. Ay, anillos de poder. Qué mal se me da. Anillos de poder y lo de las enredaderas... Buf. Anillos de poder, que es una chorrada. Es ir a por uno y aguantarlo. Vamos a empezar con Reina Arquera. No me gusta el posicionamiento. Vamos. Venga. Mátalo ya. Vale. Tenemos aquí este. Y vamos a coger un Bo. Que es garantía de calidad. Y aún encima el amigo Wifi, que vino a ver de improvisto, porque sabía que pasaba por Madrid, pero no sabía que se quedaba. Me avisó ahí a falta de una hora del partido. Oye, que acabo de aterrizar. ¿Dónde vas a ver el partido? Y le dije, en mi casa, con mi querido hijo, que se lo he prometido. Y fue tan amable que me trajo unos camarones. La verdad es que es espectacular este chico. Es espectacular lo bien que se ha portado. No lo voy a negar. Vamos a ver. Fuah. No me mates al mercader ya de primeras. Vamos a coger esto. No, tío. No, 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 no. No me lo puedo creer. ¿Cómo? ¿Cómo me ha fulminado? La verdad. Me ha fulminado. Ni he peleado, pero nada. Yo dije, bueno, a alguno le mato. Tengo lo de curar. Pero bueno, vamos a darle otra. Vamos a darle otra. Que no me puedo quedar con esto. Esto fuera. Vamos a darle. Jugamos sin abrir cofrecitos. Y vamos a ver. Perdonad porque hoy va el vídeo bastante tarde. Son las diez y media de la noche y aún lo estoy grabando. Pero es que, claro, el fin de semana fue súper duro. Yo que soy madridista, pues... Vamos a llevar el matón. Venga, vamos a cambiar. Que apenas lo uso. A ver si esto son monedas. No. El fin de semana fue bastante duro. Yo ayer estuve en la celebración del Bernabéu y no podía perdérmela, claramente. Vamos a ver qué me sale aquí. Vamos a coger otra Mavis para sacar esto más rápido. Y ahora cojo un Mercader. La verdad no me gusta la idea de no tener más que el matón realmente de hacer daño. Pero bueno, saldremos adelante. Hay que recordar que el Mercader aquí no nos cura porque es bebé. Pero bueno, vamos a coger a Mavis. Y ya aquí hacemos esto. Nos saca esto del tirón. Tengo para coger cofre. Vamos a tirar esto aquí. Y nos escapamos de mala manera. Cogemos otro bárbaro. No, 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 no. ¿Me mates al Mercader? ¡Qué perros! ¿Pero por qué vienen a irse por mí? Me matan a mi... A mí esta. ¿Por qué me tienes que perseguir? Y es que lo peor es que estoy corriendo para nada. Es que... Me está persiguiendo a mí como un bobo. Me va a matar otro. O espero que le mate otro a él. Pues voy a coger el Mercader por la cara. Buah, es que a este también le persiguen. Estamos haciendo un pan con un... Con unas tortas. A ver, aquí se ha ido el pesado. Me da una vuelta... Absurda, la verdad. Una vuelta absurdísima. Estamos los dos igual. Ahí escapando. A ver... Tenemos que reponernos de alguna manera. Aquí... A ver si somos capaces de reponernos. Vamos a curarnos con esto. Vale. Conseguimos esto. Vamos cuartos, por suerte. Me voy a llevar esto. Ay, que no me suelta el... No me suelta el hechizo. El barril de esqueletos. Abrimos otro. Y por suerte tengo a un Mercader aquí por la cara. Que si no estaba... Mega muerto, eh. A ver. Vamos a coger esto. A ver. Aquí esto. Necesito más monedas. No, sabía yo. No sé esto, tío. Vaya mierda de vídeo. Me está quedando... Al respecto a jugar, eh. Mala suerte. Muy mala suerte. La verdad. Vamos a darle otro, tío. Vamos a darle otro. Vamos a salirnos aquí un poquito de esta dinámica negativa. Vamos a... El último, eh. Ya. Pase lo que pase. También de los cofrecitos. El de los cofres. Me apetece el de los cofres. Cofres. No, aparecen real. Bueno. Vamos a ver si se nos da bien este. Porque... Ojito. Vamos a empezar con una bruja. Me gusta a mí la brujita. Aún encima nos sale esto. Así que vamos a dejar que haga su función los esqueletillos. Que para algo los tenemos. Tenemos esto por aquí. Y una Shelly. Me viene bien. Me he estado fijando. No salen muchos que digamos... Martillitos. ¿Verdad que no? La brujita. La brujita. Eh, coge esto. Vale. Y vamos a llevar un mercader. Por la cara. Me estás machacando al mercader. Porque es bobo el mercader. ¿No sabe esperar o qué? Ya podemos usar ahí. Pero no lo vamos a usar. Eh... Un Colt. Vamos a premiar aquí el daño. Nos cura un poquito. A ver. Esto por aquí. Aquí hay dos. Vamos a sacarlos a pasear. Y que nos den recompensa. Está encerrado este. No, 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 no. Mierda, 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 mierda. Vamos a abrir aquí otro. Que vengan. Que vengan. Les dañamos. Este fuera. Tenemos rayo. Vale. Que vengan aquí. Mercader, no te hagas daño, tío. No es suficiente. Necesito... Vamos a coger una Pam. Uff. Pensé que iba mejor, eh. Vamos a ver. Vamos a coger... No. Qué cazurro, tío. Alguien me ha matado. Vamos a darle a esto. Si suena... Suena cuando te matan al oso o qué. Porque fue el oso, ¿no? Lo que murió. Vamos a coger esto por la cara. Aquí. Vamos. Vale. Tenemos esto para coger otro mercader. Que necesitamos aquí... Chicha de gemas. Para curarnos. Tenemos aquí... La torrecita. Debería ir al centro a pelear. No me fastidies. No se lo esperaba. Vamos a estos. Vaya mierda, Biddy me está quedando. La verdad. Pero bueno, lo importante... Ya caían ahí unas gemas y no eran... Ay, qué pena. Sexto. ¿A cuánto? Buf. Esas de ahí eran 10, eh. Me ponía quinto. Bueno. Lo importante era... La maravillosa mochilita... De nuestro querido amigo Wizak. Del lanzamiento global de este maravilloso juego Squad Busters. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya entretenido. Que os hayan molado todas estas prendas de vestir. Y las maravillosas chapitas revoltosas. A ver, ahí. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.